En lo que llevamos de 2018 los títulos de BVA acumulan una subida del 6,41%. En los últimos meses hemos hablado de este título en numerosas ocasiones y el mensaje principal era el de que se podían abrir o mantener posiciones largas bolsistas con una condición, la de que bajo ningún concepto el precio cerrará por debajo del soporte de los 7 euros. Y el precio nunca perforó este soporte sino que, como era de esperar, se ha ido hacia la parte alta del movimiento lateral por definición resistencia. Luego en este momento la zona de resistencia a batir la encontramos en los 7,80, 7,83 euros. Por encima de esta resistencia, con holgura y velas semanales, el siguiente objetivo lo situamos en los 8,58 euros los máximos de 2015. Pero para ello falta todavía lo más importante, confirmar por encima de los máximos de 2017.